Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Apacienta con tu callado a tu pueblo, condúcelo por el camino. Guíanos por el camino de la paz y aplasta nuestros pecados. El profeta nos presta su voz para que podamos gritarle al Señor que nos auxilie con su misericordia. Quizás nos haga muy bien hacer nuestras estas palabras del profeta y volverlas oración. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Estamos, recordemos, en la segunda semana del tiempo de cuaresma. Le pedimos al Señor que nos siga sensibilizando, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de admirables sacramentos nos concedes participar ya en este mundo de los bienes celestiales. Guíanos por el camino de la vida y condúcenos a la luz donde tú habitas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas Apacienta con tu callado a tu pueblo al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel. Que sean apacentados en Bazán y en Galáat, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro. Te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Y había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser mi amado, hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser mi amado, hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo al volver y acerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre entonces salió para rogarle que entrara pero él le respondió Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos esta parábola creo que todos la hemos escuchado tantas veces la conocemos muy bien. Nosotros le decimos hay tres nombres ¿verdad? para esto. Primero el hijo pródigo el más conocido ese nombre después surgió también ahí el otro nombre el padre misericordioso porque verdaderamente es el papá misericordioso pero el tercero menos conocido pero que es el caracú verdaderamente de esta parábola de esta narración el hijo malagradecido el hijo entonces que no tiene piedad de su hermano el hijo entonces que no tiene piedad ni de su padre tampoco ¿verdad? de la familia. Y entonces queridos amigos aquí ya conocemos esa primera padre del hijo ¿verdad? Primero luego el hijo menor no podía pedir lo que le correspondía pero sin embargo ya te muestra la misericordia la bondad el amor del papá que le ofrece le dan a ver repartió los bienes y le dio dice lo que le correspondía la herencia y se fue. Viene una segunda parte en la que también nosotros podemos meternos y estar también nosotros ¿verdad? al no ser agradecidos con Dios y al no entender todos los beneficios que el Señor nos da y utilizamos muy mal entonces malgastamos nuestra propia vida malgastamos todo el aspecto de cualidades de riquezas de bienes que el Señor nos ha dado a nosotros entonces no nos comprometemos con nada aquí tenemos un hijo malcriado un hijo que no quiere que le gusta la farra que le gusta la droga que le gusta esto que le gusta la caña que le gusta esto aquello y eso somos de todos no pensemos ahora en el hijo en tu hijo de 15 años lo que sea pensá un poco vos también a pesar de que tengas 60 o 50 años también nosotros somos desagradecidos con Dios pudiendo dar más de nosotros comprometernos también queremos buscar lo nuestro lo que me corresponde M.S.P.A. P.A. y bueno pero el padre es misericordioso eso quiere decir nuestra propia libertad y después lo malgastamos aquí te pone el ejemplo malgastó tan mal malamente ¿verdad? este hijo pero al final vienen también las pruebas las necesidades y es aquí donde el hijo menor recapacita mira en qué lugar me estoy encontrando lo único que encuentra es imagínense también la figura que va utilizando porque el cerro es lo peor entonces en la Biblia el cerro es entonces la impureza quiere decir que te metiste en lo peor se va a cuidar chanchos y entonces desde ahí uno recapacita cuando entra en el pecado pero por lo menos aquí hay una actitud también del hijo pródigo el recapacitar porque algunos con indayayes sacuay o ñaybetu yucuá pekure apuite ñayme ñayna hay tiempo de cuaresma tiempo para darnos cuenta en donde nosotros estamos parados si nosotros tenemos la actitud del padre misericordioso o estamos viviendo como el hijo menor o estamos viviendo también como el hijo mayor ya es esa taipa ley característica aquí recapacita volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo esta es la actitud nuestra y esta tiene que ser nuestra oración queridos hermanos durante este tiempo de cuaresma y el padre justamente porque le devuelve el anillo la ropa el manto el vestido y le devuelve también las sandalias porque somos reyes anillo somos sacerdotes el manto la dignidad y somos profetas el calzado para caminar y anunciar la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad bueno esta es la actitud del padre que no tiene en cuenta que no es vengativo con el hijo y por último sin embargo encontramos al hijo mayor porque este día añades en duda y vea que no quiere saber nada también podemos tener esta actitud queridos hermanos porque muchos tal vez dicen no yo no soy el hijo pródigo yo entonces tampoco no tengo la característica del padre misericordioso pero sin embargo tenemos actitudes del hijo mayor que no aceptan la posibilidad de reconciliación y de cambio de las personas no aceptan la posibilidad y la reconciliación de cambio de cada uno de nosotros y en de llana comeneña debe posibilidad y esta es la actitud del hijo mayor que no quiere aceptar ese hijo tuyo de ir yete oh mi hermano que bien que volvió no vende la uvea ojo a que a lleva o magagastapalan de plata que esto es aquello ojo a andella pollo de fiesta a farra no si de que moha yube si de que hace falta de perdón queridos hermanos esto es lo que justamente entonces nos quiere también enseñar hoy la palabra de Dios cual es nuestra actitud en nuestra comunidad en nuestra sociedad como nosotros nos ayudamos y como nosotros entonces damos esa manito para que ese que está en el barro ese que está para poder salir juntos recordemos que todos somos comunidad y todos tenemos la obligación moral de ayudarnos y de salir de toda situación de pecado que así sea que así sea queridos hermanos vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones nuestras súplicas e intenciones a cada intención respondemos Señor perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo por nuestros pastores para que vivan guiados por el camino de la vida y dejen actitudes de ambición y el desprecio a los pecadores oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por nuestras autoridades para que en este tiempo cuaresmal hagan el esfuerzo de acercarse a Dios y descubran las necesidades de la gente oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por las familias desunidas para que aprovechen para mirar sus vidas delante de Dios y realicen un examen de conciencia oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por nuestros hermanos difuntos para que reciban el perdón de Dios y gocen de la salvación oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo escucha Padre todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan bendito bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración por medio de este sacramento Señor danos los frutos de la redención para que nos aparte siempre de los excesos y nos conduzca a la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañan de llara o besara reypeaba angay para pwí ore por y ajú veré con Jesucristo tu pañan de llara o besara reypeaba reypeaba angay para pwí ore por y ajú veré con jesucristo 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 tu pañan de llara o besara reypeaba angay para pwí ore por y ajú pwí queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Después de recibir este sacramento te pedimos Padre que tu gracia llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos haga partícipes de su fuerza divina por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios hacia una verdadera conversión Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracias ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida de humildad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.